El tango se caracteriza históricamente por el diálogo con otras culturas, por una proyección internacional importante. Cuando trabajamos desde el Ministerio de Cultura, junto con Uruguay, la presentación del tango frente a la UNESCO como patrimonio inmaterial, una de las cosas que nos preocupaba fundamentalmente es poder presentar el fenómeno vivo, que no signifique sacar una fotografía de una determinada época, sino poder presentar una fundamentación para esa postulación que hable del tango en movimiento, en evolución, en cambio permanente. Lo que vemos es que a partir de este trabajo que se viene haciendo, acompañando la proyección hacia afuera, la proyección internacional del género, empieza a generar un interés cada vez mayor. En Italia la cantidad de milongas que hay en este momento es enorme, en Estambul la cantidad de milongas que hay también es enorme, es decir, que se ve que el tango atrae con su misterio, con su sofisticación, porque es una música popular al mismo tiempo sofisticada, que a veces no se sabe bien dónde encasillarla, así como música clásica, así como música popular, sigue resultando atractiva y por suerte sigue teniendo una proyección internacional creciendo. ¡Gracias!